A ver, es al fin trépido, guacones, hay un jugoso premio, arriba. ¡Fuerza! 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 Que nunca haya cansancio en la brega, mi querido Pedro Pablo, hay que ser persistente en la lucha. ¡Bravo! 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 ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos con el aplauso! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡No mires arriba! ¡Sigue nomás! Cuando se termine el palo, has llegado, ¿porés? ¿Ya estás? ¡Apoyen! ¡Apáñenlo ahí! ¡Apoyen! ¡Listo! ¡Moda fuerte! ¡Palcias! ¡Ja! ¡Ah! 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 No hay que abusar de la fortaleza, ¿no es? Ya ha sido ganado porque ha llegado. Si hubiese estudiado más arriba, hubiese llegado también. Hacemos un llamado. Fortaleza, porque hay juventud. Por eso no hay que desperdiciar la juventud. Hay que detenerla para estos trances. Él va a recibir el saludo del ministro de Cultura. Él cambió, señoras y señores, de la subida del palo en Cebado. Se me va a ayudar. Listo. Señores y señoras. ¿Y Manuel no está ahí, está? Guacacalla brava, dice.